Ay, amor, yo todo me hace por ti, para llegar a todo el domicilio, pero vea. Mi amor, ¿no te esperaba tan temprano? Bueno, me vine temprano, siguiendo mis instintos. ¿Qué instintos? El instinto de que estabas con alguien más. Ay, amor, ¿por qué tú piensas eso? No. Mira, tú nunca limpias con un plato, y mira el regadero, impecable. Ay, bueno, ahora uno no puede pegarle un plato porque ya uno tiene una mano. Mira, además, tú nunca barres, nunca recoges un papel, y mira el piso como está. Y yo lo dejé todo sucio a propósito. Ay, amor, yo todo me hace por ti, para llegar a todo el domicilio, para llegar. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te da, amor? ¿Qué es lo que te da? Sí. Yo todo tóxico ahí, pensamiento que estabas como una persona, y todo sucio. Sí, el regalo. Sí. ¿Aló? ¿Aló, Rafael? Por favor, me pasas a Ana. Sí, dale, un momentito, ya te la va a pasar. Nada de estar haciendo con tus amigas, ¿escuchaste? Aló, amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, me encantaría que vinieras, pero es que tengo mucho trabajo. ¿Estás bien? Te escucho como rara. No, 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 muchas gracias. No, sí. Rafael te volvió a pegar. Eh, bueno, de verdad, el trabajo es mucho. Tranquila, amiga, mantén la calma. Ya mismo voy a llamar a la policía para que vaya a ayudarte. Ok, amiga, espero verte pronto. Ay, amiga, ¿por aquí no está mi novio? ¿Tu novio? No. No. ¿No? ¿Para qué va a estar aquí? Bueno, no sé, él me dijo que iba a estar contigo y que para estudiar. Estudiando, si nosotros salimos de vacaciones hace dos semanas. No. Ah, sí. ¿Tú crees que me puedes traer un poquito de agua? Sí, vale, claro. ¿Aló? Hola, amor. ¿Dónde estás? Aquí, estoy hablando en Casa de Estela. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, chao. Chao. Toma, amiga, ¿todo bien? Todo bien, todo perfecto. Mira, ¿qué te parece si nos vamos a la discoteca? Hoy. Sí. Pedro y Fernando nos están esperando. ¿Quieres ir? Claro, vámonos. ¿De una vez? Ya, de una. Si él puede, yo también. ¿Quieres la mitad de mi sueldo? ¿Para pagar los gastos de la casa? Amor, pero tú tienes tu propio sueldo. No puedes pensar siempre en gastar mi dinero. Mira, mejor ve a limpiar la casa, ¿sí? Ah, cierto que esa es mi responsabilidad. Claro. Sí, claro. Mira, ¿por qué no has lavado la ropa? ¿Y por qué no la lavas tú? O sea, todo lo tengo que hacer yo. Vale. ¿Se fue el agua? ¿La cortaron? Ay, no sé, porque yo pagué mi parte. Por cierto, en un ratico van a cortar la luz. Así que yo me voy para la casa de una amiga. No, ya, espera, espera, espera. Solo por ser pareja, tenemos que dividirlo todo. ¿Pareja? ¿Cuál pareja? Tú solo te beneficias de la pareja cuando hago las cosas yo. Cuando te tocan a ti, no haces nada. Cuando se vive en una casa, los gastos se dividen. Ah, no, pero como tú eres tacaño, ni siquiera sabes administrar tu finanza. Entonces, pareja, ¿esta pareja tiene futuro? ¿Lo tiene?